Hola amigos, esta es la Jeep Renegade Limited modelo 2023 Recibe cambios estéticos menores pero importantes Y un cambio mayor que está debajo del cofre En el frente tenemos faros distintos Siguen siendo redondos pero arriba ya se corta Nuevos faros de niebla Perdón y una fascia también distinta Rines son nuevos y me gusta mucho este 19 pulgadas Las canastillas o los rieles superiores permanecen intactos Y los costados son iguales salvo por los rines Que de verdad que bonitos rines les quedaron a los diseñadores de Jeep Las calaveras son un poco más grandes Y la fascia posterior también igual que la salida de escape que está hacia abajo Es una camioneta relativamente chica pero el espacio de cajuela no está nada mal para su categoría Y tienes una llanta de refacción de tamaño completo Eso es cada vez más raro hoy en día Se agradece mucho porque en la tranquilidad de en un viaje Si tienes algún problema cambias y puedes seguir tu camino Incluso a velocidades normales También gracias por poner la cubierta Tienes un par de lugares para objetos Una bocina Iluminación Y vamos a ver el espacio posterior El espacio trasero es justo Tengo ahí un par de centímetros frente a mis rodillas Pero puedo poner los pies debajo del asiento Eso está bien Y el asiento está un poco más para atrás de lo debido Aquí tienes un puerto USB Y tenemos aquí un túnel de transmisión un poquito elevado Ahí están los anclajes para silla de bebés Hay agarraderas en tres plazas Y las cabeceras también para tres plazas No tiene descansa brazos aquí Y si tiene un gran quemacocos con mallita Que no sé qué tan eficiente sea en días de sol completos El tablero tuvo cambios pequeños Y ahorita les muestro cuáles Los asientos son cómodos Aunque ya sabemos que el espacio no es precisamente la mayor fortaleza de la Renegade Sigue sin serlo El volante es nuevo Ya parecido al de sus hermanas mayores Tiene paleta detrás del volante Que hubiera sido un desperdicio con el motor anterior Pero ahora ya no Otro easter egg aquí Está muy obvio Hay algunos obvios Pero hay logotipos de Jeep por toda la camioneta Aquí tienes un par de portavasos Un lugar aquí para poner tal vez un celular paradito Freno de estacionamiento electrónico El control de estabilidad La caja es automática de seis velocidades Un puerto USB-C y un USB-A Una toma de corriente de 12 voltios Y todo eso fue como reordenado Entonces tienes ahora nuevas formas de controlar aire acondicionado Y otros detalles como sensor de estacionamiento Y la ayuda de estacionamiento Que puede ser tanto en paralelo como perpendicular Está muy bien en esta categoría Una guantera de muy buen tamaño Ahí en la puerta va a caber una botella Pero es un poco complicado llevarla Esta agarradera se siente bien Este plástico es acoginado Y ahí están las salidas de aire Aquí tienes los faros con encendido automático Los ajustes de altura Y la iluminación interior Aquí arriba por supuesto El ajuste de quemacocos Aquí tienes agarradera De este lado Tienes el espacio Pero no la tienes Y me parece que Es un acierto no tenerla Porque Es inútil Para el conductor Prendemos Y ahí tenemos los tableros digitales Tanto adelante allá Como acá Y tienes cámara de reversa Muy buena resolución de la cámara Hay marcas que Tienen una cámara que parece de Nokia Ya de hace 20 años Pero esta no Está muy bien Ya tiene CarPlay Y Android Auto inalámbricos Eso es genial Y Puedes tener ahí Algunos ajustes Del auto Configuración de pantalla Seguridad y asistencia Pues que hay alerta de tráfico cruzado Frenado automático de emergencia El sensor de cambio de carril El blind spot Es decir Alerta de punto ciego Y El Puede ajustar el volumen Del sensor delantero Y trasero Ahí puedes Acceder a las aplicaciones Del auto Configuración de audio Etc Todo Bastante Bastante bien Es un lugar donde te sientes bien Pero hay que recordar Es una camioneta Para Parejas Parejas con niños Chicos O Si viajan adultos Atrás En viajes largos Tal vez no se vayan a sentir Tan cómodos Para mí Estaría perfecta Hay coches Que se adaptan mejor a ciudad Y otros a carretera Hace unos días Yo estuve Condujiendo La O conduciendo Conduciendo La Kicks Y Power Y creo que Es Un crossover O una camioneta Como la mayoría le dicen Que se adapta mucho mejor A la ciudad Que a carretera Y Ahora Con La nueva Renegade Yo siento que es al revés Me explico El problema de la Renegade Por lo menos para mí Y en México Siempre había sido el motor Aunque no era Suficientemente Fuerte Como para darle Buena agilidad Pero ahora Con la nueva máquina La Renegade 173 caballos 173 caballos 199 libras Pie de torque Dices Ya va a tener Esa agilidad Sin embargo Es una agilidad Que la vas a encontrar Más fácilmente En carretera Que en ciudad Me explico El motor El motor no es explosivo La aceleración De 0 a 100 0 a 30 Sigue pareciendo Pesada Menos que antes Obviamente Pero Sigue pareciendo Lenta Quieres Y no logras Acelerar La camioneta Como Como pensarías Que Que es lo adecuado Entonces Esa es la parte Donde me hace pensar Que funciona mejor Para carretera Que Que para ciudad Y ciudad Vas a estar Muy bien En vías rápidas Incluso cuando quieras Incorporarte A una vía rápida Eso va a ser Mucho más fácil Con el nuevo motor Que con el anterior Pero debes Revolucionar Dale su espacio Su tiempo Hasta que La camioneta Responda Hay Dos o tres detalles En diseño De Renegade Que siguen siendo Digamos Puntos No tan positivos Uno Los pilares Son muy gruesos Y si te quita Mucha visibilidad Sobre todo Los dos Del parabrisa Los pilares A Pero también El B C Y el D El D Más que nada El D Siempre es Grueso En este tipo De vehículos El área de cristales Es chica Entonces si te da Una cierta sensación De encierro Estar aquí Como hay Buena altura Y eso tiene su lado Positivo y negativo Tú Estás en el tráfico Y ves Por arriba De las camionetas Parecido A A otras Parecido a vehículos Incluso De mayor De un segmento Superior Sin embargo Como es una camioneta Más chica Esa altura Te hace pensar O te da la sensación De estar en un vehículo Más angosto De lo que deberías Para la altura Que tiene Ojo No es inestable No me parece Inestable Es una cuestión De sensación Sensación inicial Con el tiempo Que empiezas a manejarla Y percibes Que no es Inestable Como convención Olvidas Y dices Está bien Agarras confianza Le agarras el modito Y puede seguir Con ella bien La suspensión Es un poquito Más dura Que lo normal Es una suspensión Que está preparada Para versiones 4x4 Que no llegan A México Pero Que existe La Trailhawk En Brasil Donde es fabricada Por cierto Muy cerca De Recife De mi ciudad Ahí si Hay La Trailhawk Aquí Jeep México Ha decidido No traerla Probablemente Por cuestiones De precio La pondría Tal vez Demasiado cerca De Compass Que también Se fabrica allá No lo que se ven En México Pero allá se fabrica Compass Commander Y Renegade Y Esa Esa mayor rigidez De la suspensión Puede que para algunos No sea tan cómodo Pero Vaya Si compraste un Jeep Deberías entender Que No es precisamente Con Ford Lo que busca A menos Que estemos hablando De Grand Cherokee O De Wagon Air Ahí si Estamos hablando De comodidad Pero fuera de ahí Es más de capacidades Es más de fortaleza De robustez Todas estas sensaciones Vas a encontrar En la Renegade El nuevo motor Insisto Le ayuda mucho A Buenas sensaciones En carretera A tener la capacidad De aceleración A hacer Un rebase Más fácil Que El que Anteriormente Era posible Con la Renegade Pero Esa Aceleración Inicial Este Voy a arrancar Más rápido Que los demás En el semáforo Que tanto Nos gusta No lo vas a encontrar A menos Que aceleres Demasiado Y ahí Pues Ya no es Algo prudente Para hacerlo Mejoró mucho Si Me hubiera gustado Ese pelín Más Del ajuste De torque Un poquito Más Abajo En En el Tacómetro Pues ahí está Amigos Jeep Renegade 2023 Un diseño Que Siempre me ha gustado Ahora queda Más moderno Más agradable A la mayoría De los ojos Se ve Muy bien En este color Y Estos rines Realmente me encantaron Para lo que Realmente más Me encantó Es que Jeep pone Un motor Que le hacía Mucha falta Era La gran debilidad De la Renegade En mi opinión Era el motor Anterior Pero ahora Con 173 caballos 199 libras Pie Queda Perfecto Y su precio Por debajo De los 600 mil pesos La ubica La hace muy bien parada Para una camioneta En su segmento Cuando vemos Que una HR-V Por ejemplo Cuesta 620 ya Híjole Y tiene 155 caballos Aspirados Pues yo pondría Esta Renegade Como una opción Muy interesante Por arriba La otra Además tiene CVT Y El detalle Esta camioneta Obviamente va a ofrecer Menos espacio Va a tener Menos reventa Y va a gastar Más combustible Que la Honda Aunque esto No es una Comparación directa Pero bueno Cuando hablamos De precio Insisto Para mis necesidades Esta camioneta Encaja mejor Que por ejemplo La HR-V Muchas gracias Amigos Por su atención Nos vemos aquí En el siguiente video Adios Adios